Mueve ese culo de 10 en mi cara, bad bitch, no soy Fremontana Mueve ese culo de 10 en mi cara y me quedo embobado mirando a la nada halab Nunca pensé que acabara, me besa la boca y el tiempo se para Mueve ese culo de 10 en mi cara, me estoy desangrando a los pies de tu cama Ella va de buena pero mala halab, get a love, todos miran cuando pasan por el lado pero Si se acerca saco la katana, hazme la guerra, hazme el amor, coge la bolsa y vamonos por ahí Quiero sonar limpio pero soy un overdrive, alright, por tus curvas a 200, Mulholland Drive, Drive MVP como Jimmy Butler, MVP como James Garden, MVP como John Wall, MVP como Jennifer Lawrence MVP como Jimmy Butler, MVP como James Garden, MVP como John Wall, MVP como Jennifer Lawrence A mi me la suda tu mierda de música, game over Game over Vas a caer cuando caiga la moda Vas a caer cuando caiga la moda Tanto me odias hijo de puta, si quieres te enseño a bailar en mi tumba Romper el diamante, brillar en la sombra I got the virginity dreams like a rock match Un amor para el cerro, un amor para el kick, un amor para el julio Somos los mejores desde hace años, si no lo quieres ver es problema tuyo Ay no me meto en serio, primo no te puedo quitar esa venda Pero si quieres me pegas un toque y te doy unas clases para que aprendas fake El camino es duro, se suben al carro, desinflan la rueda, después se la pegan y lloran porque su papá no les cubre el seguro Damn, 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 gonna blem, blem Como Slane en brujería, tengo a tu piba encima mía Quieren el pastel pero no saben hacerlo, quieren ese Rolex y no saben detenerlo Se creen Tory Lane pero no son negros, se juntan para hacer dinero y solo hacen tiempo Número uno del juego, muerdo al rival como Diego, voy blindado pisando el trébol Número uno del juego, muerdo al rival como Diego, muerdo al rival como Diego, muerdo al rival como Diego Voy blindado pisando el trébol, número uno del juego Están preguntándome cuánto gano, a qué me dedico, qué es lo que hago No me superan en el press de banca, no me superan en la cuenta del banco ¿Qué quieres que le haga a mi hermano? Si tienes carrera y estás en el paro Si quieres, rompo diamante, brillo en la sombra I got Lamborghini, dream, dream like a rock mask El camino es duro, duro, duro Pon el dinero en la mesa primero si quieres que toquen los números uno La fortuna vecindario, faraón preparado para la guerra Quieres que vaya a tu sala de mierda, enseña el millón y me pienso la oferta Quieres el pastel, te lo doy todo, no me preocupa, sé cómo hacer otro Sabes cómo va la vaina, loco, la apuesta es segura si estamos nosotros Gola, blen, blen, sabías que pasaría, tengo a tu piba encima mía Hace tiempo que no miro el calendario, no me importa en qué día vivo, solo importa lo que hago Hace tiempo que no mido lo que hablo, no me importa lo que digo, solo importa lo que callo Hace tiempo que no pierdo el tiempo, a ellos se los vendo, a ti te los regalo Estoy con Alejandro en el centro, si quieres ver, no sabes dónde encontrarnos Hace tiempo que no miro el calendario, no me importa en qué día vivo, solo importa lo que hago Hace tiempo que no mido lo que hablo, no me importa lo que digo, solo importa lo que callo Hace tiempo que no pierdo el tiempo, a ellos se los vendo, a ti te los regalo Estoy con Alejandro en el centro, haciendo lo nuestro de hermano, hermano Mueve ese culo de 10 en mi cara, bad, bitch, no soy Fred Montana Mueve ese culo de 10 en mi cara y me quedo embobado mirando a la nada, howl up, howl up Nunca pensé que acabara, me besas la boca y el tiempo se para Mueve ese culo de 10 en mi cara, me estoy desangrando a los pies de tu cama Ella va de buena pero mala, howl up, era love, todos miran cuando pasa por al lado Pero si yo tengo esa con la katana, howl Hazme la guerra, hazme el amor, coge la bolsa y vámonos por ahí Quiero sonar limpio pero soy overdrive, alright, por tus culpas a 200 mojola en tribe MVP como Jimmy Butler, MVP como James Garden, MVP como John Wall MVP como Jennifer Lawrence, MVP como Jimmy Butler, MVP como James Garden MVP como John Wall, MVP, MVP